De regreso al Estado de México, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, inauguró esta mañana la feira de regreso a clases que ofrece precios bajos en productos escolares avalados por la Procuraduría Federal del Consumidor La Profeco, actividad que tiene como objetivo apoyar a las y los padres de familia en la compra de útiles escolares y apoyo a su economía. En la explanada municipal también se ofrecen servicios gratuitos otorgados por el sistema municipal DIF como corte de cabello, certificados médicos gratuitos, exámenes de vista y esta feria de regreso a clases se realizará en la explanada del Palacio Municipal y estará abierta, ponga atención, desde este 15 de agosto hasta el 17 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En su intervención, Francisco Vladimir Estrada, director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Región Tlanepantla, reconoció el esfuerzo y apertura que han tenido las presidencias municipales para acercar a alumnos y padres y madres de familia, proveedores de distintos productos y servicios como ópticas, calzado, vestido, cómputo, papelería, manualidades, entre otros. Se mencionó también que la de Atizapán en Zaragoza es la tercera feria en la zona metropolitana de Tlanepantla, tomando en cuenta que la oficina de Profeco tiene a su cargo 20 municipios que va desde prácticamente en Aucalpan hasta Huehuetoca y en la zona de Catepec. Anunció que del 15 al 20 de agosto también estará abierta la feria del calzado de San Mateo Atenco, también en la explanada municipal, actividad que estará disponible de 9 de la mañana a 8 de la noche, por lo que se invita a la población a acudir y aprovechar los precios bajos. Sobre el tema, el alcalde Pedro Rodríguez celebró que todos los apoyos son beneficio de la población atizapense, por lo que se busca acercarles las herramientas necesarias para que las y los atizapenses se sigan preparando y superando. Destacó también los apoyos que ha entregado como parte de su compromiso con la educación, como la entrega de computadoras, aulas, equipamiento en todas las escuelas, núcleos sanitarios, sechumbres y construcción de áreas recreativas y deportivas, como el Deportivo Carlos Mercenario para apoyar a la población en general. A esta inauguración de la feria de regreso a clases también acudieron Liliana Torralba Silva, jefa del Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de Profeco, Eduardo González Salazar, secretario particular de la Alcaldía de San Mateo Atenco, Víctor Manuel Real Miranda, subsecretario de Gobierno Atizapán de Zaragoza y Julio César Martínez Hernández, director de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza.